por favor. Ayer se sacaron un diez. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas de Radio Centro. Entrevistaron, adivinen a quién entrevistaron. Nomás échenle. Pues no sé, fuma puro. Ándale. Tiene barba. Ándale. Está bien loquito. Ándale. Tiene también una un gran carrazo, este, tiene carrazos por acá y es como el el mi rey pero de 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 la tercera edad. Ándale. Y tiene amistades muy perronas. En la que. En la que. Entre los que se pueden contar. Carlos Salinas de Gorta. Acabamos ya la lista. Con eso. Acabamos. Bueno. Ayer en el programa Los Periodistas de Radio Centro. Por cuestiones de derechos, por respeto a nuestros colegas. ¿Lo ponemos o no lo ponemos con imagen? Sí. Bueno. Sí, vamos a ponerlos. Porque hay que darles el el reconocimiento a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado que entrevistaron a el conocido en el bajo mundo del panista como el pan del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos. Y se hace la víctima Diego Fernández de Ceballos. Pero escuchen sus declaraciones porque voy a ser contundente. Apegado a las declaraciones de Diego Fernández de Ceballos. Más allá de mi opinión que tenga de Diego Fernández de Ceballos, vamos a pegarnos a lo que dice y quiero que me escuche después de ver y escuchar lo que declaró en el programa Los Periodistas de Radio Centro. Porque los de abajo van a subir. Y tenemos en la línea a Diego Fernández de Ceballos para conversar justamente sobre lo que hemos estado hablando el día de hoy. Diego, muy buenas tardes. Bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, su servidor. Gracias por la oportunidad de hablar sobre, pues, sobre este episodio del que hace ya quince años, los videoescándalos de dos mil cuatro, en el que, en los que usted, según el propio Carlos Ahumada, participó de manera activa. Álvaro y Alejandro, buenas tardes, estoy a sus órdenes. Gracias. Dice hoy el presidente que no tiene la intención de vengarse de nadie. ¿Usted lo cree? No. Mira, yo creo que a estas alturas del naciente sexenio, nadie que tenga al menos una neurona sana puede creer al presidente que lo de él no es la venganza y que nadie está por encima de la ley, cuando es el primero en violarla todos los días y faltar a su palabra. Por supuesto que no le creo una sola palabra. A ver, ponle pausa, Toño. A ver, dice Diego Fernández de Ceballos, a pregunta expresa de los periodistas, ¿le cree usted al presidente? No. Yo pregunto, ¿y quién en su sano juicio, en sus cinco sentidos, le cree a Diego Fernández de Ceballos? Es una pregunta seria, por lo que va a escuchar a continuación. Yo le pregunto, ¿usted le cree a Diego Fernández de Ceballos? Yo no. Pero al final es mi opinión y ese es punto y aparte. La más importante de las opiniones es la de usted. Y le pregunto, así como le preguntan a él si le cree al presidente de que no se trata de persecución y de venganza. Por esto que va a declarar Diego Fernández de Ceballos y lo ponen en jaque. Lo ponen así como para que se la deje caer. Bueno, mejor vea y escuche lo que viene a continuación. Ahora, lo que sí es real es lo que dice Carlos Ahumada en su libro Derecho de Réplica, que el artífice de los videoescándalos fue Carlos Salinas y que usted fue el operador. No es cierto. El artífice de los videos fue el propio Carlos Ahumada. Si Salinas intervino en algo, no fue conmigo. A mí me llegó Carlos Ahumada, como lo dije desde hace 15 años, y me mostró primero unos videos en los que no había claridad en el sonido ni claridad en las imágenes. Lo regresé, él volvió, también lo volví a regresar y a la tercera ocasión ya estaban claros y mi comentario fue muy claro. Si tú los presentas ante la autoridad y denuncias esta sinvergüenzada, yo apoyo como ciudadano en lo que yo pueda para evitar un atropello a tu persona. Ahumada en su libro Derecho de Réplica textualmente dice, la manera de dar a conocer los videoescándalos fue de Carlos Salinas. Me planteó la estrategia junto con Diego Fernández de Ceballos. Fui testigo de las múltiples conversaciones telefónicas que ambos sostuvieron con Santiago Krill, entonces secretario de Gobernación, así como con Ramón Martín Huerta, subsecretario de gobierno de la misma dependencia. Textual, Diego. Permíteme, para no irnos en batería. Es absolutamente falso que yo haya hablado con Carlos Salinas, con Santiago Krill y con la otra persona que me mencionas Martín Huerta. Es falso de toda falsedad. Fue a verme a mi oficina personalmente, Carlos Ahumada, y con él fue con la persona que yo hablé. Si el presidente Salinas o el secretario de Gobernación Santiago Krill tuvieron charlas o pláticas o convenios entre ellos, que ellos contesten a esa afirmación. De ello, yo soy ajeno y soy absolutamente extraño. Bueno, ahí vamos a dejarla, para no colgarnos, no es mi intención colgarme del trabajo de los periodistas de Radio Centro. A mí me parece importantísimo rescatar esto. La pregunta, insisto, ¿le cree a Diego Fernández de Ceballos? No. Pero si le damos el beneficio de la duda. Una de dos. O miente Diego Fernández de Ceballos, o miente Carlos Ahumada. Y si digamos que no miente Diego Fernández de Ceballos, ¿con qué credibilidad, con qué autoridad moral los periodistas hoy en día recogen las declaraciones de Carlos Ahumada como si fueran verdaderas? Y regreso al tema de la mañanera. Porque hoy una periodista le pregunta al presidente si no hay posibilidad de una persecución o venganza contra Carlos Ahumada, entendiendo que el mismo juez que está en el caso contra Rosario Robles es el juez que está a cargo del caso contra la esposa de Carlos Ahumada. Más allá aún, suponiendo, dándole por su lado a Diego Fernández de Ceballos, que nos esté diciendo la verdad, que les haya dicho la verdad a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado ayer en el programa Los Periodistas, ¿con qué lógica, con qué ética, por qué Ciro Gómez Leiva le da el espacio de relevancia que le está dando al caso Ahumada en sus noticiarios? Y lo menciono no porque le tenga envidia, sino porque necesitamos, como dice López Obrador, la prensa regularse con la prensa. Así es. Y usted, pues está recibiendo mentiras y no es aquí. Mi querido Toño, mi querido Rafa, los escucho. Rápidamente en la cuestión de Diego Fernández de Ceballos negándolo todo, pues estamos hablando de dos personajes obviamente oscuros en la historia de México. Diego Fernández de Ceballos, que conoce a tanta gente de cualquier partido, que ha estado involucrado en muchísimas situaciones y a quien se le acusa en un libro que supuestamente, en un libro en el que supuestamente tenemos a Carlos Ahumada diciendo que él fue, junto con Carlos Salinas de Gortari, quien fragua todo este escándalo de las ligas y etcétera para perjudicar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podemos dudar eso cuando se trata de un Diego Fernández de Ceballos que, cielo, llueve, tueno, relampaguee, ha intentado desde un principio evitar, evitar que López Obrador llegue al poder y que lo ha dicho abiertamente. Él lo ha dicho una y otra vez, abiertamente ha dicho Diego Fernández de Ceballos que él, pues simplemente, ha buscado que no llegue a la presidencia López Obrador. Entonces, pues, se le cae solo, ese teatro se les cae solo. También podemos tomar en consideración definitivamente a lo que viene siendo, pues, las declaraciones en estos momentos de Carlos Ahumada y, vamos, cómo ha actuado él en cuanto a sus empresas, sus relaciones políticas, pues, han sido también una serie de mentiras que hemos, nos hemos dado cuenta de, de situaciones fraudulentas, Vicente, Rafa y público consentidor. O sea que ahora los periodistas podríamos creerle a los mentirosos, ¿no? Es que no hay, más bien es, no hay a quién creerle. Por eso, a eso me refiero, o sea, no le, no hay a quién creerle, pero le das el beneficio de la duda a los probados mentirosos para ir contra la autoridad que los quiere juzgar, que quiere procurar. No, yo simple y sencillamente no lo acepto ni lo entiendo, Rafa. No, yo tampoco, Vicente, es realmente lamentable. Primero, yo no le voy a creer a un personaje como Carlos Ahumada, que se fue un empresario que se hizo rico de la manera más, más burda y más corrupta que puede haber, que está coludido con personajes como el capo de capos, el de la crema innata de la, de la corrupción y la impunidad, como el jefe Diego. Y al jefe Diego no le puedes creer absolutamente nada, porque él fue defensor de muchos corruptos, como precisamente lo fue él. Y que te voy a decir una cosa, Vicente, va a llegar tarde o temprano, acuérdense de mí, va, este, este Diego Fernández de Ceballos va a llegar un momento que se va a investigar, tarde o temprano le va a caer la voladora, tarde o temprano, por eso está desesperado, por eso sale a atacar a Andrés Manuel, por eso sale a atacar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todos los días, todos los días, ¿para qué? Porque piensa, imagina que con eso no le va a pasar nada, pero acuérdense que tarde o temprano le va a caer la voladora, como un Juan Collado, Vicente, como un Juan Collado va a llegar. Y discúlpenme, pero es que pasó aquí el, el este, el helicóptero. El mosco, el mosco. Oye, a ver, Rafa, qué bueno que lo está mencionando Rafa, porque una cosa es importante de las declaraciones que da Diego Fernández de Ceballos, además de lo que ya escuchamos en esta entrevista con los periodistas. Estoy preparado para la venganza, o sea, si la, si se busca justicia en algún caso que tenga la mano de Diego Fernández de Ceballos, él está adelantando que se tratará de una venganza de López Obrador. No, pues así, así todos van a empezar a salir que se trata de persecución y de venganza. Es que es lo que te digo, Vicente, yo estoy convencido que estos disquelíderes de la oposición, una y otra vez están intentando atacar al gobierno actual, pues hay mucha cola que pisarles, de verdad, verdaderamente tienen mucho en su haber, en su actuar durante tantos años, durante décadas, y va a llegar el momento en el que la justicia pueda enfrentarlos, esa constante y perfecta voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Puede que llegue la justicia a sus casas, a sus trabajos, a sus coches en algún momento donde se encuentren, puede que sean detenidos en algún momento por su actuar, por lo que le han hecho a México en algún momento. Entonces, esto es muy fácil. Estos ataques que tienen hacia el gobierno son para decir en algún momento, ¿saben qué? Sí, me detienen por supuestos desvíos o me detienen por supuestas corruptelas o lo que ustedes quieran, pero yo soy líder de la oposición. La verdad es que yo he estado luchando por esa oposición y por eso, en todo caso, soy un perseguido político. Creo que por ahí va la forma en la que se conduce un Diego Fernández de Ceballos, un Felipe Calderón, un Vicente Fox, por eso es que golpetean de esta forma. O a lo mejor es simplemente porque ya, pues ya se le fueron las cabras. Vamos a tener que hacer por ahí una encuesta en redes sociales, como seguido lo hacen estos periodistas. Me da risa a mí, pero. ¿Usted cree que se trata de una venganza contra Diego Fernández de Ceballos? O Diego Fernández de Ceballos, víctima o demonio? Porque, fíjese nada más, ayer Diego Fernández de Ceballos, en Radio Centro, declaró, si es una venganza de Andrés Manuel López Obrador, y yo ya me estoy preparando para lo que venga. Diego Fernández de Ceballos dijo que corre riesgos por su comportamiento frente al presidente de la república, pero que está preparado para pagar el precio por seguir siendo el mismo, un hombre que enfrenta la adversidad. No me puede quitar López Obrador nada que no vaya a quitar la muerte, aseguró el excandidato presidencial. Ay, no mames, don Diego, por favor. Te digo, a ver, puede ser que ya se le fueron las. Vamos a acabar pronto aquí. Dejemos esto aquí. Para que don David nos abra otra grabación y escuchemos a Diego Fernández de Ceballos en otro.